Buenos días, amigas y amigos, camaradas, compañeras y compañeros. Quiero dedicarle, aparte de un martinetito, a mi gran amigo, a ese gran poeta del mundo, que es José Manuel Caballero Bonal, por él y por su obra. Ay, entre la vida y la muerte, hay un tiempo que se va. Cada minuto merece vivirlo en la... Ay, el tiempo me pone tiempo, pero me agranda el saber. Ay, el tiempo me pone tiempo... Pero más grande a esta vez... Por eso yo nunca entiendo... Como el hombre en la tierra no se llega... Comprei... Rendei... 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 Rendei...